Y estamos con esta ganadora aquí, ¿tú lo sigues a usted? La verdad, ahí está, y por la razón que es ganadora, aquí está el Ritlistón diciendo que es que ganadora de la promoción, Mastecan le paga la cuenta, felicidades. Ok, perfecto, ya da 282, casi 300, vamos a pagar 300, 299,92 centavos, aquí en la super, aquí en la super, aquí en la super.